Muy bien, amigos de Tribuna Informativa, nos encontramos a esta hora de la tarde aquí en el distrito de Rasuri, Puerto Malabrigo, en las oficinas del alcalde Elvis Díaz Cueva, quien gentilmente nos da unos minutos de su tiempo para poder conversar de acciones concretas hacia la población y que obviamente es necesario difundirlo para que la población también conozca. Señor alcalde, buenas tardes, el saludo cordial para toda la colectividad rasurina. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a su teleaudiencia, aquí ya no va a responder cualquier consulta, dígame. Bien, señor alcalde, concretamente tres cosas que vamos a hablar rápidamente y una última que también se me viene ahorita a la mente, acaba de tener usted una reunión importante, creo yo, creo que con los hermanos recicladores, eso lo dejamos para el último, pero comencemos concretamente con lo primero, usted como biólogo pesquero, sabemos de que desde que ya la empresa Casa Grande ha sido un poquito de antecedentes, de joya, de embarcar aquí directamente en el muelle de Malabrigo, afectó definitivamente la labor principal, ¿no?, de este puerto, que es nuestros hermanos pescadores artesanales. Me parece que influyó definitivamente en el tema de llevar un sustento para el hogar. Hemos visto hace unos días, concretamente, que no ha sido tomado en cuenta precisamente este puerto, ¿no?, con una resolución, y creemos de que es importante el hecho de que usted brinde lazos con nuestros hermanos pescadores artesanales y concretamente qué acciones se van a tomar para este buen grupo, ¿no?, que creo que también están asociados acá, ¿no?, y concretamente qué se va a hacer con los hermanos pescadores artesanales, señor alcalde. Sí, muy bien, a ver, le agradezco la pregunta porque me va a permitir enfocar, y voy a hacer un resumen histórico rapidísimo, ¿no? Cuando llegan los españoles aquí encuentran un puerto que era netamente de pescadores. Más adelante este puerto se convierte en un puerto de exportación, de embarque de grano, de algodón y de azúcar. En la época republicana, este, el boom del azúcar hizo que la nefasta empresa Casa Grande, perdón, Chicama Limitado, más conocido como los Kindermaster, obtuvieran la concesión de mal abrigo. Pero la primera división social del trabajo que se hace a raíz de los pescadores y agricultores de la zona es la llegada de los españoles que transforman al pescador artesanal en estibador. Más tarde en el boom del azúcar igual pescaban y se convertían en estibadores porque la estibador podía dar recursos más rápidos y más contundentes, ¿no? Luego, este muelle ha exportado también harina de pescado. Y las empresas pesqueras, empresas privadas pesqueras, se han comenzado a afianzar acá, a tal punto que hoy hay seis empresas pesqueras y casi siete ingenios pesqueros aquí en la zona. Entonces, ellos han comenzado a ejercer sus tareas de descarga en lo que significa la playa norte de mal abrigo, referencia al norte del muelle industrial, perdón, el muelle, sí, podríamos llamarlo industrial que ha sido fracturado por el oleaje. Los pescadores artesanales se vieron obligados a buscar otras zonas de pesca y se convirtieron igual en pescadores, estimadores y ahora en trabajadores temporales de las empresas pesqueras. Hoy, que hemos entrado en crisis, se ha visto que el 60% de la economía aproximadamente del distrito y, ¿por qué no?, la influencia también en un porcentaje significativo en otros distritos se mueve a través de la pesca industrial. Y entonces, nosotros, preocupados por ello, le hemos estado haciendo seguimiento a nuestros hermanos pescadores y el fenómeno climático a inicios del año ha golpeado al sector pesquero artesanal. Pero, sin embargo, también a veces hace ahuyentar especies y la temperatura alta hace ingresa en especies. Es así que aparece el bonito. Pero, lamentablemente, como este puerto no ha sido un puerto de desembarque constante, Malabrigo no estaba dentro de la relación de puertos permitidos para el desembarque del bonito. ¿Es temporada del bonito? No. ¿Pero por qué hay bonito? Porque la temperatura del mar está sobre su histórico y, por lo tanto, hay la posibilidad de captura de este gran recurso. Siempre el bonito ha estado hacia el norte y siempre estaban muchas millas afuera y los botes de nuestros hermanos pescadores artesanales no lograban capturar. Pero ahora sí. Y entonces han llegado con su pesca y no podían descargar. La municipalidad, preocupada con el apoyo de nuestro colega, el biólogo pesquero Néstor Espinoza Capistán, actual subprefecto del distrito, nos unimos para apoyar la gestión, para el reconocimiento de este puerto como punto de desembarque. O sea, no estaban considerados, pero ahora vía gestión de ustedes, como municipalidad distrital, ¿han gestionado o ya lograron nuevamente que sean considerados? De hecho, que hemos logrado que se desembarque, pero ya estamos logrando, ya hemos remitido los diferentes formatos para que sea reconocido puerto malarigo. Ojo, como son pescas de oportunidad, pescas de temporada mal abrigo por su interés, no solamente en la pesca industrial de harina y aceite de pescado, sino también por la pesca artesanal, tiene que estar considerado en todas las pesquerías, sea de bonito, sea de falso volador, sea de pez espada, sea de los recursos que en su momento no estaban acá, pero por el cambio climático se aproximan, entonces este puerto tiene que ver, como somos la mayoría de los pescadores artesanales, pescadores también de oportunidad frente a las temporadas de pesca. Entonces, los hemos ayudado, hemos, casualmente aprovechando los conocidos que tenemos, y nos hemos convertido en facilitadores o apalancadores para que no tengan el problema de que comienzan su pesca. Pero aquí hay que reconocer también la buena intención de la gente que tiene como tarea la fiscalización y comprenden y también son permeables a esta situación. Bien, señor alcalde, eso es importante y creo que va a ser un aliciente para nuestros hermanos pescadores artesanales de puerto de Malabrigo. Permítame, permítame hacer una cuotación. Si bien es cierto, permite el desembarque aquí en Malabrigo, pero eso también beneficia a los demás distritos, porque tienen pescado fresco cerca, a un precio menor, y entonces Paiján, Magdalenecao, Chocope, podrían verse beneficiados, como ya lo están viendo, porque, por ejemplo, el mercado del Tamo ha recibido este recurso, entonces por eso estamos contentos. Qué importante, qué importante, qué importante, y por eso es que hemos venido, porque hemos visto esto a través de su página oficial, y bueno, es importante también darlo a conocer por los distintos medios, y tribuna informativa no es ajeno a eso, a dar a conocer noticias de acciones que son positivas para la población. Señor alcalde, en segundo lugar, o la segunda cosa que quisiéramos que conozca la población, se han tomado acciones para mitigar los efectos del fenómeno del niño global, que definitivamente las predicciones están a que entre noviembre y diciembre empezarían las lluvias, pero definitivamente todo, en último término, depende de Dios, de la voluntad del divino creador. Sin embargo, la municipalidad que usted dirige ya ha tomado algunas acciones de contingencia, ante este posible fenómeno, coméntenos qué acciones ya se están haciendo concretamente para mitigar estos efectos que podrían ser perjudiciales para su distrito. Sí, gracias. Voy a tomar algunas frases del triángulo, de la pregunta, me van a permitir explayar y a su teleaudiencia, más concreto. A ver, efectivamente, saber la magnitud de un fenómeno natural, está en manos de alguien que podría saber, pero no cuestionar la decisión del todopoderoso. Y el término que usted ha utilizado de mitigar es casualmente lo que la ley nos permite, la mitigación. sin embargo, hay un efecto que se estudia desde el punto de vista de la sociología que se llama el efecto Mateo, que es que Dios permite darle unos talentos a unas personas para que estas personas, en función a ese talento, cumplan y puedan seguir adquiriendo mucho más beneficio. En función a ello, nosotros, nos permite la norma canalizar recursos para hacer una serie de obras. Y hace más de dos meses que hemos comenzado una serie de obras para mitigar los efectos de la llegada del fenómeno del niño global y del niño costero que todos los modelos climáticos coinciden que van a ser a finales de año. Entonces, por ejemplo, la descolmatación de todo lo que significa el cuerpo de agua de la gran acequia Macaví, desde el puente de Macaví Alto hacia la línea. Ya lo hemos descolmatado nosotros. Río Arriba o Cuerpo de Agua Arriba ha sido descolmatado por el Ministerio una de las áreas del Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos llegado también descolmatando a la zona de la Perla de Macaví. Ya, este, el proyecto Lurawi que se inicia en los próximos días, el segundo que sería para el Distrito de Arrasoli, está abarcando la limpieza de canales en la zona de los García y en la zona de la Perla de Macaví. Entonces, eso es lo que corresponde a las campiñas fuera de las acciones puntuales que estamos haciendo y el compromiso que debo resaltar, por ejemplo, en la zona de, este, la Corley hay el compromiso para reparar unos caminos, poner, este, un acceso para que las motos no se vean perjudicados, está en proceso de elaboración de la ficha técnica. Entonces, sí estamos ahí trabajando. Con lo que respecta aquí a la zona urbana, ya hemos realizado una, una obra para un punto crítico, que era un punto inundable en la zona Nuevo Malabrigo y ya hemos visto con la maquinaria a través de la empresa correspondiente que logística ha visto ya la pendiente para que las aguas discurran y no se inunde este sitio crítico. Sin embargo, sin embargo, porque los vecinos han observado, usted sabe que también nos debemos a los vecinos, ellos necesitan una capita de, este, gravilla para que las motos no se hundan y eso va a ser en una segunda etapa, pero ya nos hemos comprometido. En respecto al sector 3 que también hay una zona altamente inundable, ¿no? De un cuerpo de agua que nos demoró más de tres días en evacuar, imagínese. Cuando vino el fenómeno ya. Correcto, ya, este, hoy, por hoy, el equipo y aquí quiero dar mis felicitaciones, ¿no? Al equipo que se ha formado en el sector 3, a este comité que se ha formado, les hemos proporcionado en calidad de préstamos una bomba, una motobomba de 6 pulgadas y hemos adquirido dos motobombas más de 6 pulgadas, lo que nos da una capacidad solo en esas motobombas de 18 pulgadas de succión. Imagínense, más o menos así. La idea es que no se inunden, no evacuar las aguas inundadas, por eso es que le estamos poniendo esta capacidad de succión. Aparte, hemos comprado dos motobombas de 4 pulgadas, dos motobombas de 3 pulgadas y tenemos también motobombas de 2 pulgadas. Hay una motofurgoneta que va a llevar un tanque de agua, por si acaso necesiten algunas zonas donde no se puede acceder, ya, este, mandarles agua potable a través a través de un rotoplas de 1.5 metros cúbicos o también para evacuar aguas y esta motofurgoneta que nos permita llenar agua por aproximadamente también metro y medio y volar y volar y regresar. También lo vamos a equipar con una motobomba de 2 pulgadas, lo cual nos permitiría tener allí una especie de este motofurgoneta bombero para cualquier emergencia y entonces también hemos adquirido ¿no? la la motofurgoneta que les he conversado ropa de agua botas linternas y estamos equipando todo lo que significa nuestro este almacén de defensa civil sin embargo necesitamos hacer más acciones y esto es un trabajo continuo la naturaleza es impredecible aquel que me diga que puede detenerlo o que puede este o puede darse por solvente de que todo está hecho está equivocado entonces justo como dice la sistemática en época de paz uno se prepara para la guerra y en épocas de no lluvia uno se prepara a la lluvia y estamos en eso estamos trabajando duro ya les dije se viene otra otra serie de obras fíjese que hemos detectado el problema que tiene por ejemplo la caseta de bombeo de las aguas residuales hemos leído el plan de contingencia de Ceralit y ellos aquí no tienen motobombas y nosotros por eso vamos a poner al servicio porque cuando llueve las aguas ingresan a los buzones de desagüe y colapsan entonces nosotros a futuro esta ciudad moderna necesita un emisor terrestre pluvial porque las aguas de lluvia más adelante que tenemos que estar preparados tienen que ir diferentes a los desagües porque si no colapsan entonces la idea es que no nos inundemos y la idea es que nuestro sistema de alcantarillado fluya como corresponde entonces estamos en ese camino el mantenimiento también de un generador de 17.500 este vatios que nos va a permitir en alguna emergencia también estar activo también parte de defensa civil es todo el equipo médico que tenemos a disposición personal y equipo médico propiamente dicho todo el personal de acá está recibiendo capacitaciones de indés y esta es una dinámica que tenemos que estar ya que nos debemos de acostumbrar pero no nos estamos durmiendo en nuestros laureles estamos trabajando mucho bien perfecto señor alcalde por otro lado también es importante creo yo conservar la salud mental y en estos tiempos tan agitados en los cuales vive nuestra sociedad hay mucho muchos problemas por ejemplo con el tema de trata de personas aún más como parte inclusiva de la sociedad de nuestro país ya desde hace varios años también nuestros hermanos inmigrantes venezolanos colombianos también acceden al estudio en las escuelas en los colegios y precisamente en estos núcleos de hermanos extranjeros mucho se da este tema de la trata de personas el tema de la drogadicción del pandillaje hemos visto también a través de su portal que se está haciendo se han comenzado a hacer este tipo de trabajos de charlas en dos colegios muy importantes de su jurisdicción coméntenos por favor sobre estas charlas en coordinación con el gobierno regional y si es que tienen un cronograma y si es que van a ser extensivos a los demás centros educativos de su distrito si mire es parte de lo que nosotros hemos anunciado en campaña es mejorar la salud mental de la población y en realidad la salud mental no se ve mucho la mayoría piensa en salud física entonces aquí debo decir que tenemos una área que es de MUNA ya que son un grupo de dos profesionales muy competentes una abogada y una psicóloga que también trabajan en este tipo de obras no de minimizar los impactos negativos de las diferentes o diferentes factores negativos que influencian en los jóvenes sin embargo el día de ayer nosotros este perdón ante de ayer nosotros hemos ido a este la institución educativa José José Andrés Rasui y Miguel Grado uno de Maravilla y el otro de las campiñas con el subgerente de la gerencia de desarrollo e inclusión social el licenciado Guzmán que es un psicólogo clínico clínico y entonces él ha hecho unas charlas con nuestro apoyo los hemos trasladado a ellos un grupo de un equipo muy muy bueno en el José Andrés Rasui y en Miguel Grado efectivamente ha habido niños ahí estudiantes no solamente peruanos sino también de otra nacionalidad muy importante y esto hace que los valores se afiancen yo sigo insistiendo aquí no es malo por ser venezolano por ser colombiano por ser peruano aquí malo es el delincuente si es peruano o es venezolano o es colombiano etc la idea es que aquí para este pueblo para este gran distinto prosperen las personas de bien y estamos nosotros en ese en ese en ese camino y entonces esto va a terminar ahí no es una charlas preliminares porque se va a hacer un diagnóstico y tenemos el compromiso de la gerencia este desarrollo de que nos van a brindar este profesionales y van a venir constantemente y nosotros vamos a prepararnos para brindarles toda la logística estamos muy interesados en el tema de la mejora de la salud mental no solamente del ciudadano per se sino especialmente en las etapas que este pueden comprometer no y que son muy muy beneficiosos y productivos como es la etapa escolar y sobre todo en la etapa adolescente que están próximos a regresar bien señor alcalde entonces hay que hacer la cordial invitación a que las demás escuelitas colegios del distrito también en algún momento van a llegar por ahí con estas charlas que son muy importantes sí sí eso hemos quedado lo que sucede que ha sido una carrera de un solo día se ha abarcado quinto y cuarto año de secundaria y sí el compromiso para visitar todas las instituciones educativas del distrito pero recalco también están trabajando nuestra unidad de MUNA la abogada que es la jefa y la psicóloga que es parte integral y están haciendo excelente trabajo y hay que resaltar también que en su momento tenemos la presencia de una psicóloga del cuerpo de paz internacional ¿no? y también en algún momento el apoyo del empresariado privado que también puso este una profesional en psicología para apoyar ¿no? todo lo que está en desarrollo o propuesta de desarrollo o aparte o aporte de desarrollo para los jóvenes enhorabuena y vamos a trabajar allí el engranaje principal para nosotros del desarrollo distinto es la educación allí le vamos a dar el trabajo y la forma bien que importante que interesante esos eran los tres puntos que había agendado señor alcalde sin embargo minutos antes de que usted nos permita hacer esta transmisión que estamos en vivo había una ha sostenido usted una importante reunión me parece con los hermanos recicladores ¿no? en algún momento quien le habla trabajó en alguna empresa pesquera por eso es que los conozco ¿no? por eso es que los tengo referenciados ¿cuál ha sido el motivo del trabajo? ¿cuál ha sido la agenda con nuestros hermanos recicladores? que ojo a veces algunas personas erróneamente los minimiza o he visto me he chocado con casos de otras municipalidades donde se minimiza el trabajo sin embargo creo que no es así ellos hacen un trabajo muy importante y cuando hay una muy buena coordinación entre la entidad Edil y los hermanos que hacen ese trabajo se hace algo muy muy interesante coméntenos señor si mire los recicladores ellos son formales ¿ya? y a la formalidad hay que apoyarlo yo los comparo desde el punto de vista como si fuera el cuerpo los comparo a los recicladores desde el punto de vista biológico como que son la parte este que reutiliza algo de energía ¿no? a las células especificadas en el cuerpo que nos permiten a nosotros el reciclaje de energía y también la desintoxicación los amigos recicladores los hermanos recicladores son importantes para una ciudad porque ellos aportan no solamente a la limpieza ojo también aportan a la ecología al medio ambiente a la responsabilidad social son personas que hurgan muchas veces en la basura pero aprovechan el potencial de esos recursos para que los transformen y lo puedan aprovechar por eso se llama recicladores o sea recicla y cicla viene de ciclo o sea de círculo entonces que quiere decir que un objeto o un bien tiene un ciclo de vida si termina pero viene el reciclador y dice este ciclo de vida no ha terminado porque yo lo puedo aprovechar y de repente se va a contaminar no entonces le vuelve a dar otro ciclo de vida a los desechos o a los residuos y ellos aprovechan el punto de vista económico y nosotros como sociedad nos beneficiamos porque nos aportan a la limpieza no deben ser menospreciados deben ser considerados y son personas importantes en la cadena productiva de todo fíjese que usted me pregunta la agenda y la agenda ellos están también en otro nivel es el recojo de residuos reciclables hemos tenido en la conversación en los diferentes establecimientos pesqueros nos hemos comprometido en coayuvar para que se realice una reunión entre el empresariado pesquero los recicladores y nosotros también les he enviado el documento amparado por una ordenanza municipal que indica que los únicos que deben recoger ese tipo de residuos son la asociación de recicladores entonces ¿por qué? tenemos que fomentar que se sometan a la ley y que sean formales nosotros tenemos que ver que esto se potencialice miren en otros países los recicladores son personas de cuello y corbata aquí pensamos que son personas de la última cadena no a lo mejor lo último es lo primero y entonces esto se ve y nosotros estamos caminando a través de la formalización y el apoyo con esta con esta asociación muy importante para la sociedad que nos permite a nosotros catalogar estamos mirando nosotros porque en el futuro tenemos un proyecto también del famoso bono de carbono y que nos puede permitir a la ciudad de Malabrigo de repente en ser una sede este ecológicamente importante entonces si nosotros cuidamos todo eso capacitamos y miren ellos vienen porque tienen interés y vienen a aportar y nosotros a ese a esa clase de personas pues tenemos que ayudar para eso estamos y no nos vienen a pedir exactamente nos vienen a decir estamos haciendo esto señor alcalde pero esto también podemos hacerlo con su ayuda como rechazar más bien nos ponemos el overall de ellos y trabajamos junto con ellos ¿cuándo sería esta importante reunión señor alcalde? el día jueves van a tener una se está solicitando ojalá aquí hago un llamado a los diferentes representantes de las empresas pesqueras y a la representante del empresariado este es el día jueves y el día primero de septiembre tenemos la reunión con el ministerio de cultura para ver la zona arqueológica zona que también podría este también ellos podrían aportar ¿no? para que vean esto tiene que ser íntegrado y estamos trabajando bien bien señor alcalde la del estribo para terminar hace unos días atrás lo vimos un poco ofuscado a su persona por el tema del procompite que bueno al final no no se había preliminarmente pactado la la reunión no se llegó a dar se ha avanzado con al respecto se va a volver a reformular se va a volver a hacer esa reunión ¿qué hay con ese tema? por supuesto quiero quiero aclarar que en lo personal yo trato de mantener la calma pero cuando se ofende a mi pueblo como es el desdén que tuvieron de no llegar a tierra pues si me hace enervar la sangre ¿no? a cualquiera pero después trato de mantener el equilibrio a mi me corresponde mantener la calma pero bueno veo que porque es una ofensa a mi pueblo hemos pedido las explicaciones hemos enviado una senda documentación pero si se va a hacer porque es importante es más ya nosotros hemos estado en Trujillo escrito está ¿no? que si ellos no vienen nosotros vamos pero esto se desarrolla ¿no hay fecha todavía aprobada? todavía no hay fecha de llegada pero si hay trabajo conjunto para que esto se haga bien bien señor alcalde muchísimas gracias gracias por su tiempo sabemos de que este es el momento del refrigerio sin embargo le agradecemos por la deferencia hacia nosotros y bueno siempre nosotros venimos y vamos a venir preocupados por el bienestar de Malabrigo y que precisamente su población a través de este medio que es un medio privado podemos decir no tiene compromiso con ninguna entidad en particular para que la población pues pueda ver desde otro punto de vista ¿no? el avance de su pueblo y que sepa que sus autoridades también están haciendo algo ¿no? en estos ocho nueve meses que va de gestión y que precisamente sus autoridades están preocupadas por el avance y el progreso de sus distritos su saludo final para los hermanos de Malabrigo sí mire a a mencionado del distrito de Razzoli ¿no? el compromiso que yo le he dado que he asumido ¿no? me me compromete me involucra me define como un trabajador por los objetivos propuestos con cabeza agacha con mucha humildad no soy de hacer mucha pompa de los logros pero la planificación está marcada para convertir a este distrito a esta ciudad en líder de la provincia entonces un saludo fraterno cordial desde Malabrigo a la capital de la ola perfecta izquierda más larga del mundo y capital de la primera rebelión contra los españoles y a tener paciencia que las cosas se están haciendo y que pronto se van a ver los otros muy agradecido señor alcalde cualquier otro momento vamos a volver para conversar otros temas que son de interés para la población encantado